Bueno, pues vamos a continuar con la parte que nos queda, que sería cómo solucionar estas externalidades y hablamos un poco también de los bienes públicos. Nos hemos quedado, como recordáis, en esta diapositiva en la que estábamos hablando de este triángulo amarillo, que era el coste social agregado de las externalidades negativas. Es decir, todo el triángulo lo que haría sería sumar el coste social marginal de cada una de las distintas cantidades, si lo sumamos pues al final sería coste social agregado. Nos sumaríamos lo que aumenta el coste con cada unidad marginal que aumenta en la producción y si sumamos esos pequeños aumentos marginales, en su totalidad, desde QST y hasta Q1, lo que obtendríamos sería el total del coste social de haber tenido en cuenta esa externalidad negativa. Espero que me esté explicando lo suficientemente bien. Bien, más cosas de esta gráfica que pueden resultar interesantes para vosotros. Si yo os pidiera ahora que calculaseis el excedente del productor y del consumidor y cómo varía y si esa externalidad negativa estaba produciendo una ineficiencia o no para mi mercado. Es decir, si pasar de la situación en la que produzco Q1 a un precio P1, de pasar de esa situación a la situación en la que produzco Q estrella a un precio P estrella, es bueno o malo para la sociedad. Es decir, aumenta la eficiencia o disminuye la eficiencia de la sociedad. Me imagino que todos sabréis ya calcular el excedente del productor y del consumidor en estas dos situaciones. Para resumir un poco y que sepáis cómo se calcula, aunque no lo voy a hacer, en el punto donde produzco Q1 a un precio P1, el excedente del productor estaría representado por todo el área que está por debajo de ese precio. A ver si funciona el ratón, yo os lo puedo enseñar. Por todo el área que está por debajo de este precio y por encima de la función de oferta. Eso sería el excedente del productor, ¿vale? Todo este triángulo, entre comillas, que hay aquí porque no es exactamente un triángulo. Para saber cuál sería el excedente del consumidor, pues todo lo que hay desde ese precio hacia arriba y por debajo de la demanda, ¿vale? Todo lo que hubiera por ahí. Tenemos que saber dónde se corta la demanda con el eje de los precios. Y todo ese triángulo que queda por ahí sería el excedente del consumidor, ¿vale? Si lo sumo, pues tendría el excedente en total de la sociedad. Y en la siguiente situación, pues volvería a calcular mi excedente del productor, sabiendo que es todo lo que hay por debajo del precio y por encima de la nueva curva de oferta, ¿vale? O sea, este triángulo, todo lo que hay por encima de la línea morada y por debajo del precio. Ese sería el excedente del productor. Y el excedente del consumidor sería todo lo que hay por encima de ese precio y por debajo de la demanda, ¿vale? Y ahora vosotros tendréis que comparar si esta situación es mejor que la anterior o no, ¿vale? Calcular los cambios en las áreas podría ser una pregunta de examen, por ejemplo. Entonces, ya pasando a cuáles son o cómo resolvemos las ineficiencias que se provocan a través de las externalidades negativas principalmente, aunque también positivas, veremos alguna, una de las primeras formas de resolver estas externalidades que se producen en el mercado sería lo que se denomina los impuestos, pero también subvenciones pigubianos. Este nombre de pigubianos viene en honor a Arthur Pigub, que fue el primer economista en proponer esta solución para el caso de las externalidades negativas o positivas. Serían impuestos en el caso de las externalidades negativas y subvenciones en el caso de las externalidades positivas para fomentar que se produzca eso que nos causa una externalidad positiva a la sociedad. En el caso de los impuestos, que sería esta gráfica en concreto, aquí tenéis esta recta amarilla, sería el coste externo marginal que teníamos en la diapositiva anterior también. Lo que pasa es que en el caso de la diapositiva anterior estaba representado por una recta creciente, o sea, con un pendiente positiva, mientras que en este caso suponen que ese coste externo marginal es constante, para simplificar simplemente. Por lo que, si el gobierno pretende evitar que existan las externalidades negativas o que por lo menos las empresas las tengan en cuenta a la hora de producir, tendrían que calcular los impuestos que van a poner estas empresas contaminantes, o que están produciendo estas externalidades negativas, pero para ello tendrían que saber muy bien cuál es este coste externo marginal, cuál es el coste real que está causando esta externalidad negativa a la sociedad. ¿Y cómo puedo calcularlo? Bueno, en este caso sería muy fácil porque no tiene impuesto aquí en una recta, o sea, que lo único que hago es igualar mi impuesto al coste externo marginal. Igual el impuesto al coste externo marginal, y como el impuesto va a ser exactamente igual al coste externo marginal, pues para tenerlo en cuenta, les impongo a las empresas que por cada unidad producida tengan que pagar ese impuesto. Ese sería el mercado. Todas las empresas que tienen el mercado tendrían que pagar por cada unidad producida ese impuesto. Por lo tanto, su coste se ve aumentado exactamente en la cantidad de ese impuesto. Entonces, si nos fijamos aquí, nuestra curva de oferta principal, o la primera que tendríamos, sería esta línea roja, ¿no? Esta recta roja. La curva de demanda sería la azul, ¿vale? Y entonces el primer punto de equilibrio, si no tenemos en cuenta el efecto de la externalidad, sería la Q de mercado, ¿vale? Está todo en inglés, pero bueno, como todos sabéis inglés. Y el precio de mercado sería este que tenemos aquí, o sea, que partiríamos de la situación B. ¿Que el gobierno decide ponerse impuesto, que es exactamente igual al coste externo marginal? Pues mi curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, porque aumenta el coste, y cuando aumentan los costes, los costes al aumentar se desplazan hacia la izquierda, ¿vale? Para poder aumentar en esta... Aquí es donde se representan, en este eje. Aumenta el coste exactamente en esa cantidad, ¿vale? En ese impuesto. Por lo tanto, nuestra nueva curva de oferta va a ser la curva anterior de oferta, es decir, el coste marginal anterior, más el impuesto. Y con eso pasaríamos a producir o a intercambiar en este mercado la Q óptima, que sería la Q óptima teniendo en cuenta esa ineficiencia causada por la externalidad, a un precio algo mayor, ¿vale? Como habíamos indicado. O sea, esto sería una forma de tener en cuenta esa externalidad negativa en el caso de que la empresa, por sí misma, no decidiera reducir la contaminación produciendo un poco menos. Ahora imaginemos el caso contrario, el caso de una subvención piguviana. Sí, se trata de una subvención piguviana, imaginemos, por ejemplo, a mí se me ocurren las vacunas, no sé si es un buen ejemplo, creo que ya además lo he puesto en otros casos. Si hay empresas que van a producir vacunas y eso es un bien para la sociedad porque podemos crear inmunidad de grupo, ahora que es un tema de plena actualidad, imaginemos que hay una empresa que decide crear la vacuna del coronavirus. Entonces, el gobierno lo que va a hacer es subvencionar ese beneficio externo marginal que provoca la vacuna, ya que provoca un beneficio para la sociedad en su conjunto. El beneficio sería, en este caso, igualmente una constante porque cada unidad nueva de vacuna que se produce suponemos que aumenta en la misma cantidad el beneficio que la unidad ha producido anteriormente, por eso sería constante esta curva de beneficio externo marginal. Entonces, yo lo que hago es igualar la subvención que yo doy como gobierno a ese beneficio externo marginal que he calculado, que me supone esta vacuna. Y al igualarlo, lo que ocurre en este caso es que en lugar de verse reducido el coste, pues va a afectar a la demanda porque como yo subvenciono las vacunas, pues aumenta la demanda porque el precio que tiene que pagar cada persona que compra la vacuna es un poco más bajo, ¿vale? En este caso, como aumenta la demanda, eso afectaría el precio, por lo tanto, se produciría una cantidad mayor que en la situación anterior cuando se tenía en cuenta ese beneficio externo marginal, se produciría una cantidad mayor, ¿vale? porque aumenta la demanda de vacunas, hay más gente que se quiere vacunar y el precio al final aumentaría, ¿vale? Esto es lo que se provocaría a través de una subvención pigubiana, como hemos dicho. Entonces, aquí, como hemos dicho, esta línea, esta recta, sería el beneficio externo marginal se igualaría a la subvención, mi curva de demanda inicial sería esta, mi nueva curva de demanda sería aquella que tiene en cuenta ese beneficio externo marginal o aquella que tiene en cuenta esa subvención, ¿vale? Que yo he provocado. Este ejemplo de las vacunas os puede resultar un poco raro porque quizás si yo estoy subvencionando, al final lo que estoy subvencionando es cada unidad que produce la empresa, por lo tanto, en lugar de afectar a la curva de demanda, podría afectar a la curva de oferta. Quizás no es un ejemplo realmente bueno, pero no sé, quizás podéis pensar vosotros en algún ejemplo que en lugar de afectar a la empresa en sí porque no subvenciono yo cada unidad que se vende, sino cada unidad que se compra, por ejemplo, devolviendo parte del dinero a aquellos consumidores que deciden demandar la vacuna o comprar la vacuna. Si yo como gobierno digo a cada persona que compre la vacuna le voy a devolver X dinero, pues la demanda de vacunas aumenta. Se me ocurre un ejemplo así pensando ahora. El caso de los coches, cuando compramos un coche nuevo y nos dicen está el plan Renove o está el plan PIBE, que había antes, ya no sé ni ahora cómo se llama, porque me lo van cambiando cada gobierno que entra y yo hace ya tiempo que no me compro coche, pues esa subvención sería por el lado de la demanda, porque el gobierno da dinero a cada unidad que el consumidor compra. compra, ¿vale? Bueno, por lo tanto, pasaríamos del punto B al punto A, donde, como hemos dicho, la cantidad intercambiada es mayor y el precio también es mayor porque ha aumentado la demanda. El acuerdo de oferta, en este caso, no habría cambiado. Bueno, y en segundo lugar, veamos también el efecto de una cuota. Imaginemos que en lugar de decidir imponer un impuesto, el gobierno decide establecer una cuota, es decir, una vez que llegue la empresa o el mercado en general a un determinado nivel, a partir de ahí ya no se puede producir más, habría que parar la producción. Esto ocurre, en este caso, con esta gráfica, la situación inicial sería donde la curva de demanda y la de oferta inicial, que es la recta de color rojo, se cruzan en el punto B, igual que antes, en la diapositiva de antes. Tendríamos que se intercambia esta cantidad de mercado, a este precio de mercado y ahora, para tener en cuenta la recta que representa el coste externo marginal, que sería esta recta amarilla de aquí, pues lo que hacemos es introducir una cuota, es decir, que a partir de Q estrella no se puede producir más, por lo tanto, las empresas van produciendo su nueva oferta sería toda esta línea que coincide con la curva de oferta anterior y a partir de ahí su oferta se queda ahí clavada, en Q estrella. Ya no se puede producir más de esta cantidad. Por lo tanto, el nuevo coste marginal sería precisamente esta línea que representamos que primero es pendiente positiva y luego ya su pendiente se vuelve vertical. En este caso, la empresa produciría, perdón, la empresa no el mercado, produciría una cantidad Q estrella que sería la óptima y esta cantidad Q estrella coincidiría precisamente con lo que se produce si hubiera un impuesto y se produciría o se intercambiaría esta cantidad al precio P estrella, que sería el precio óptimo de mercado en el caso de que se tuviera en cuenta esa externalidad negativa. Aquí, igualmente, como hemos hecho en dos diapositivas atrás, sería interesante que os fijéis en cómo calcular los excedentes del productor y del consumidor porque puede ser que os pidamos cómo calcular ese detalle y ver si hay alguna parte que se quede del Estado en el caso del impuesto, repasar un poco lo del cuatrimestre anterior porque eso ya ya lo hemos estudiado anteriormente. Si hubiera un impuesto hay una parte que se quede del Estado. Si tenemos una cuota el Estado no se apropia de ninguna parte de excedente por lo tanto eso va a afectar a la sociedad en su conjunto. Pero cómo afecta esto a los excedentes como decíamos. Y luego ya tendríamos el caso de las normas. Si veis esta diapositiva está en este caso está excesivamente esquematizada pero lo que he hecho ha sido añadiros bastante información sobre la explicación de la misma en los apuntes que he elaborado. Toda esta parte vendría también del libro de Pindic al que he citado directamente porque he utilizado gran parte del capítulo 18 para poder explicar esta parte de los efectos de las normas y su comparativa con las tasas. Así que creo que tampoco es necesario enrollarnos mucho simplemente que veáis en los apuntes lo leéis con más detalle para que entendáis bien de dónde vienen estas dos curvas que aparecen aquí que una sería el coste externo marginal y la otra sería el coste marginal de reducir el nivel de emisiones. Si veis ahora en este caso cambian los ejes el eje de la de la y representa el coste o los dólares que se pagan por unidad de emisiones no que se pagan sino que nos cuestan y en el eje de la X veríais el nivel de emisiones ¿vale? Daros cuenta de que ya no estamos